Si usted ha pensado en comprar la casa de sus sueños, ahora podría ser el mejor momento, ¿verdad? Nayeli Santo, claro que sí, Nayeli Santo, ella se encuentra con nosotras. Ella aprendió que ahora es un buen tiempo para realizar esa inversión, ¿verdad Nayeli? Así es, hablé con una familia que acaba de comprar una casa y según datos de la Asociación de Agentes de Bienes y Raíces de Wisconsin, la venta de casas ha aumentado más de un 12% en los últimos meses, en comparación con el año pasado, del cual expertos atribuyen a los bajos intereses. Isabella, de seis añitos, quiere que sus padres le pinten de color azul con brillo su nuevo cuarto. La familia Paez acaba de comprar su primer casa en Milwaukee. Estaba buscando una casa de una sola planta con basement y tres dormitorios, porque lo que estábamos rentando es simplemente un apartamento de dos dormitorios y necesitan más espacio. Según datos de la Asociación de Agentes de Bienes y Raíces de Wisconsin, este año se han vendido más de 8,500 casas en el mes de julio. Y José Luna, quien es dueño de su propia compañía de bienes y raíces, dice que esta es una temporada perfecta para comprar casa. El último año hemos tenido un 7% que ha subido del último año. La razón por eso, los intereses bien bajos. Y los precios de las casas no están muy altos ahorita también. Expertos de economía, al igual que Luna, dicen que estos pasados meses han visto el mejor aumento de compra de casa desde antes de la recesión. El empleo se ha mejorado, la gente se siente más a gusto, tienen dinero más disponible y ya no tienen el miedo de ponerse en una situación que no van a poder pagar su casa. Después de cuatro años de soñar con comprar su propia casa y ahorrar, Antonio Paez dice que el proceso fue más rápido de lo que pensaba. Fue algo con magia, entiendes, que era para uno y salió. Añadiendo que con el interés bajo los pagos son muy accesibles. Estamos pagándolo casi lo mismo con la renta. Interés que según Luna puede aumentar muy pronto. En unos cuantos meses van a comenzar a subir los intereses. Por lo tanto, Paez dice que espera pronto terminar con los detalles de la casa para poder mudarse. Uno también le quiere poner, ordenar la casa a la manera de uno y pintarla los colores que uno quiere.